de las propuestas de seguridad de los candidatos. Y vas a terminar una idea, Juan. Sí, si me permites nada más, para marcar la palabra. Es que es un despropósito lo que está mencionando el candidato del PRI, del Partido Verde, Aristóteles Sandoval. Por esto tengo que explicarme, porque si no alguien podría pensar que es un asunto electoral. Ojo, que como tu look lo señala tú. No sé de qué estás hablando, Ricardo. Es que a veces la vida impone condiciones y luego hay coincidencias. Pero el tema este del señor Sandoval Díaz, de que propone mando único para algunas zonas del estado de Jalisco y preservar el mando municipal en la zona metropolitana. Es un despropósito porque, primero que nada, el mando único no es un proyecto de su equipo de campaña. El mando único es un modelo probado en otros países que se está solicitando desde hace años en México por varios factores que pueden ser benéficos. Uno, centralizar las decisiones, evitar que haya esa atomización de decisiones. Dos, garantizar que un cuerpo de personajes selectos que estén al frente de esta policía o de una gran policía en el estado de Jalisco, garanticen con recursos y con capacitación una homogeneización de los policías. Es que es una situación alarmante que en el estado de Jalisco, que además en el concierto nacional está en una posición privilegiada porque tenemos policía en todos los municipios, es alarmante que tengamos tantas disparidades en formación, en sueldos, en capacitación. En números, ¿no? En números también. Sí, sí, sí. Y en recursos de defensa, quiero decir. Pero finalmente, y yo con esto cierro, el asunto es que se queda presente el elemento político y es que hay una cuestión de números. La policía estatal, la que depende de Luis Carlos Najera, el secretario, tiene alrededor de 2.200 elementos. La policía de Guadalajara tiene 3.000 números redondos. Y la policía de Zapopan tiene alrededor de 2.500. Digo, es un tanto contrastante que el municipio tenga más elementos que la policía estatal. Claro que la formación, las capacidades son muy distintas, pero una policía de ese tamaño, pues te da un arma política que, pues, si Aristóteles no quiso compartir cuando era alcalde, quizá ahora entienda que va a tener mucho trabajo en el eventual caso de que llegara a ser gobernador, en poder competirlo. Y a ver si a la hora de la hora, en las elecciones, no gana alguien de un partido contrario, Alberto Cárdenas, Guadalajara, y entonces iba a querer mandónico incluso para Guadalajara. Y ese es el aspecto político, pero es una visión muy miserable en la visión de la ciudadanía. Bueno, a mí lo que me preocupa es que están pensando en reproducir otros seis años el mismo escenario de guerra, de violencia tan devastadora que tenemos en el país, y eso no puede continuar. Es decir, es continuar con la política de criminalización, únicamente de fuerza armada para tratar de tener delincuencia organizada. Y no veo, no miro que piensen en este tema a fondo, como si es necesario legalizar drogas o no, por ejemplo. Es necesario pagar mejores salarios a los trabajadores para desincentivar que la gente se meta al narcotráfico. Es necesario construir mejores casas y no esos huevitos como han estado construyendo recientemente en muchísimos municipios. Todos esos factores influyen y no los están metiendo en el juego y están planteando, por lo que escuchamos hasta este momento, más bien seguir como la misma política criminal, la misma política de defensa que está sugiriendo Calderón, que está llevando a cabo Calderón. Así es. Bueno, para terminar el tema del 22 de abril, hoy a 20 años, cuando yo oí estas imágenes de las notas que presentábamos hace un momento en Ángulos, me vino a la idea, a la mente la idea del agujerito. Recordarán ustedes que fue el que se culpó en un principio de esta tragedia. Hoy ya tenemos claro quién fue el causante de esa tragedia y ¿hay justicia? Justicia no hay. Claridad sí tenemos. Fue Pemex. Pemex. En una entrevista de las que comparten del Mayor Trinidad López Rivas, digo, si hay alguien que sepa del caso debe ser él. Y él dice claramente, si hay algún responsable, yo nunca me he enterado. Si lo dice él, pues no podemos más que rubricarlo. O sea, no hay responsables. Bueno, se sabe muy bien que fue una fuga de Pemex, se sabe de dónde vino esa fuga, y lo peor es que cuando se supo que había un problema, en las tuberías no se hizo nada. O sea, eso me parece que también es una falta por parte del Estado, ¿no? Si al Estado le corresponde precisamente velar por este tipo de cuestiones, pues ahí no hubo una respuesta. Se avisó dos días antes que había problemas en las tuberías. Sí, y hubo mucha gente que estuvo... Justicia no hay, como dices, pero hay claridad. La gente, el conocimiento, la sabiduría popular, lo que la gente ha indagado por su cuenta, ya sentó un veredicto, hay un veredicto popular, y fue Pemex. Y también, dicho con todas las letras, un responsable de primer orden es el entonces presidente Carlos Ángeles de Gortari, que no investigó, que no sancionó a nadie de Pemex, porque estaban las negociaciones con Estados Unidos para firmar la firma del Tratado de Libre de Comercio. Esa fue la razón que no quiso... Que lo llevó a proteger a Pemex y castigar a otros funcionarios, ¿no? Así es. No porque no hubieran sido responsables, pero... Rápidamente, hay muchas actividades para el 22 de abril. Puedo mencionar algunas. Alice, y estaremos, por supuesto, cubriéndolas y dándole seguimiento en ángulos, pero rápidamente. Por supuesto, el sábado de 10 a 3 de la tarde va a haber una recuperación del espacio público en la zona de Gante y Francisco Silva Romero. Ahí se va a hacer tanto un trabajo simbólico como físico. También una cuestión muy importante, se van a proyectar dos documentales sobre la tragedia, uno dirigido por Rosana Reguillo, Memoria en Vilo, y Abrir el Mes Más Cruel del Maestro Boris Golden Blanco. Y el domingo va a haber una misa a las 10 y media de la mañana organizado por los afectados del 22 de abril, la Asociación de Afectados. A la Asociación de San Sebastián. Ajá, la ofrenda floral va a ser a las 12 del día y a las 5 de la tarde va a estar una actividad con la misma asociación y se va a crear el Árbol de la Esperanza. Hoy hasta medianoche, me parece, va a haber en Twitter, con el gatito de 22 memorias, se están poniendo Poetweets, que se pretende que a través de la poesía se renueve la dignidad de este espacio público. Muy bien. Y el próximo lunes estaremos pasando aquí en ángulos los mejores Poetweets. Ahora vamos a ver la columna de Gonzalo Oliveros, que también se estrena como videocolumnista de ángulos. Hoy nos habla acerca de la bicicleta. Ricardo, buenas noches. El día de ayer se llevó a cabo el Día Internacional del Ciclista. No, del ciclista no, el Día Internacional de la Bicicleta. Y sí hay una muy pequeña pero fundamental diferencia. Mientras que la bicicleta es utilizada por un montón de gente, por niños, por el afilador, por la persona que lleva los tamales de casa en casa, el ciclista se ha convertido en este personaje que es importantísimo para no solo la movilidad social, sino también para la actividad política. ¿Cuántas veces no han visto ustedes, no has visto tú, Ricardo, que políticos, que simpatizantes políticos, que organizaciones y candidatos, por supuesto, estén utilizando el término ciclista para atraer votantes, para atraer simpatizantes, para atraer un tipo distinto de masa. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. El cómo un movimiento de gente que se vuelve un movimiento sano y que es muy necesario en la sociedad actual puede convertirse en un grupúsculo político que lo único que nos lleve es a estar a favor o en contra de algún candidato. Y eso no debe pasar ni en Guadalajara ni en ninguna parte de México. ¿Y ustedes qué tipo de bicicleta utilizan? ¿O quieren que este país sea solo un pueblo bicicletero? Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues gracias a Gonzalo Oliveros por esta videocolumna y con eso nos despedimos. Evidentemente, la tentación ahí está por parte de los políticos y como está la tentación también en el caso del 22 de abril, seguramente los veremos en bicicleta en esta campaña, como los veremos el domingo ahí en San Sebastián de Analco, a donde no fueron el año pasado nadie ni el cardenal. Nos vamos. Gracias. Pásenla muy bien. Y gracias a Rubén Martín, Jorge Octavio Navarro y Alicia Ocampo por estar con nosotros como cada viernes. Otro viernes. Otro viernes, por favor. Bueno, nos vamos. Gracias. Pásenla muy bien. Hasta aquí esta edición de Ángulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!